Llegamos de un bar y mira detrás de la barra un cartel que pone Bocadillo de chorizo, 3 euros Bocadillo de jamón, 4 euros Bocadillo de queso, 5 euros Paja, 11 euros Se acerca el tío a la barra, una piba espectacular allí le dice Oye, perdona, ¿eres tú la que hace las pajas? Dice la chica, sí Dice el tío, pues hazme un favor Límpiate las manos y me pones un bocadillo de queso cuando puedas Gracias Gracias